Sí A ver, ¿qué pasa? Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene un minutillo libre o por ahí? ¿Está en tu casa? Venga, claro, dime No, que es para rapearte un temita que estamos aquí en el estudio a ver si te gusta el temita Venga, venga, claro Venga, pues... La mierda se desenvuelve contra vosotros una vez más LBC807, cava tutuma entre rimas explotando en tu cara Entre el bombo y el clap 807 balas perdidas en el face to face anda a atravesar, recuerda nuestros nombres aprende algo de cultura tus heridas son sangrientas, tus puntos ya no suturan fateamos tu orgullo y yo lo taken con nuestras estructuras, si criticáis a esto volvés al espejo y poneos a cura Traigo lo gordo y bordo, abordo el voice de desca sordo, te meto una parrafa de hermano para ti una rima es un logro soy un chupasangre, no vuestra mente absorbo, 807 LBC atormentando siempre tu entorno cuidado con cometer algún acto suicida, podrías perder la vida con estas balas perdidas ten cuidado man, con tu rollo y tu problema esta bala perdida voy a atraviesar a sus 100 rap, como podría describirlo r de rebeldío doctorida p de principio, la verdad no se como se puede aguantar antes era ZP, ahora toca privatizar los que antes se reían ahora quieren pegarse a los que antes sonreían, ahora que se separen cuando cojo un boli solo intento desahogarme escupir poco a poco lo que no puedo tragarme, cuatro cabrones que solo piensan en decir cada una de las mierdas que invaden este país, no merezco tanta calidad tú no escucharás mi grupo lo que hacemos con tus letras orgullosos de leer, pocos hacen lo que yo no sabéis lo que uno siente cuando suena en alta voz LBC, tío, nunca olvides este nombre con nosotros muchos mierdas acabaron siendo hombres go, go, we're going contra way, hey motherfuckers I'm a fucking my head as in my yard say only sakas, ich ma keep in my revier video hunde, dein mama vete auf de straassen, un arztausend kund hey jack, you should shatter when daddy's talking come on continue watching me, my life isn't heavy but I'm a conchunny, venga ponte del rordillade Saluda mi polla Now listen to this guy Ser from 807 en el LBC Me presento como un psycho Asesino del folio En cada episodio siembro el odio Por estar siempre en el podio Continuo por el sendero Que no va a ninguna parte Acompañado por el R.A.P Como señal y estandarte No le busques el sentido Podrías perder la cabeza Tengo el punto de vista nítido Para clavarlas con destreza Reza que esta bala perdida No atraviese tu corazón Otro motivo más Para eliminarte con razón Vuelve el demente, menta Gente de rimas Contundente Mi grupo sube como la espuma O sea, he tío esfervescente No me olvido de mi gente Llamo al 807 Entran con fuerza Dominando Le pesa a quien le pese Cada día es una lucha En la que hay que darlo todo Siempre legal el modo Así me ganela todo Motivos para humillarte No me faltan Me sobran mucho Yo resisto como un titán Y las críticas no las escucho No me faltan mucho No me faltan mucho No me faltan mucho Nature At第一